Se presentó la cuarta fecha de una primera vez que va a venir aquí el Campeonato Argentino de Turismo Adaptado. Esto fue en la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe y va a competir en esta fecha Facundo Quiroga. Y eso a mí, la verdad, que me llenó de orgullo. Habló, estuvo acompañado por, como vemos en imágenes, obviamente Facundo, estuvo Leandro González, gente en realidad que le ha dado una mano, o que le viene dando una mano desde hace un tiempo, y que le va a dar una mano para esta primera fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Adaptado Argentino, que va a ser el 21 de julio. Recordemos que Facundo ya compitió en la Vuelta de San Juan, por ejemplo, en donde terminó segundo por esa casualidad, nada más que tuvo el infortunio de chocar a un rezagado que se cruzó de carril a pocos metros de llegar a la meta. Estuvieron, obviamente, las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Industrial Superior, quienes son los encargados de realizar, de perfeccionar el Hyundai para Facundo Quiroga, que está muy contento con esta posibilidad de correr aquí en Santa Fe, está entrenando mucho también para correr aquí en Santa Fe, para tener la posibilidad además de ir a competir a otras partes del mundo, como por ejemplo España, donde ya lo han invitado a participar por sus actuaciones, por esto que decíamos de la Vuelta de San Juan, y ojalá que la gente acompañe, que Santa Fe acompañe, que empresarios también acompañen a esta iniciativa de que llegue aquí a Santa Fe una fecha de este Campeonato Argentino de Ciclismo Adaptado. Estuvo el presidente de la Liga Santa Fecina, porque la Liga también va a participar, en este caso, prestando las instalaciones por un convenio que tiene con el gobierno de la provincia, va a prestar el hotel que tiene en el predio para los participantes, y decía, ojalá este sea el comienzo de este Campeonato Argentino, que venga todos los años, en la medida de lo posible, aquí a Santa Fe, Carlos y Parraguirre, porque no también allí, contando un poco cómo se trabaja desde la provincia en este tipo de cuestiones.